El mar es un lago gigante que llega hasta donde alcanza la vista. Es de agua salada. Tiene tanta sal que los mercaderes incluso no podrían terminársela. Armin había encontrado este libro acerca del mundo exterior, un libro prohibido por aquel entonces el rey Fritz, el cual había borrado las memorias de la humanidad para que la gente no sienta curiosidad y crea que es lo último que quedaba de la humanidad. Y les había hecho creer también que el mundo había sido destruido por los titanes. Pero hoy, la legión de reconocimiento ha por fin logrado llegar a la prueba de que el mundo aún es muy grande. La belleza del mar. Por fin Armin ha logrado cumplir su sueño, poder conocer ese enorme lago que se extiende por todo el horizonte hasta donde puede alcanzar tu vista. Pero también existe crueldad en el mundo. Y es que Eren, después de conocer las memorias de su padre, Grisha Jaeger, y de heredar los ideales de libertad y lucha del titán de ataque, Eren ya sabe que más allá del mar no se encuentra la libertad que tanto esperaba encontrar. Más allá del mar lo que se encuentra es el enemigo. Un enemigo llamado Marley. Este hermoso mundo cruel. Shingeki no Kyoho en episodio 59, Más allá de la muralla. Comenzamos. Han pasado ocho meses después de la batalla en Shingansina. Casi todos los territorios de la humanidad han sido recuperados y el invierno por fin ha caído sobre Shingeki no Kyojin. El invierno pasa y vemos como por fin después de tantos años la humanidad puede regresar a trabajar a el Muro María. Gran parte de esas tierras que se habían perdido y habían llevado a la humanidad casi al borde de la extensión junto con la caída del Muro de Trost. Ahora bien, por fin la humanidad ha recuperado tantas cosas pero al mismo tiempo ha perdido otras tantas. Otras tantas que nunca van a poder recuperarse en el futuro. La legión de reconocimiento por fin después de seis años logra comenzar una misión afuera de la muralla María. Como habían calculado, Hanji Zoya había dicho que los titanes habían entrado casi todos al Muro María y habían sido exterminados. Lo interesante de todas esas escenas a partir de ahora es ver el cambio que tiene Eren Jaeger, el cual ya no va a ser el mismo personaje que habíamos conocido al inicio. De hecho, al encontrarse con un titán vemos totalmente su cambio al sentir compasión por él e incluso llamarle compatriota. Estas palabras de compatriotas habla acerca de que ha entendido o ha adoptado completamente la filosofía de Eren Kruger, la del titán de ataque. Es por eso que el episodio anterior fue tan importante porque Eren ha heredado todas estas memorias, todas estas ideas que tenían sus antecesores Grisha y Eren Kruger. De hecho, al momento de estar llegando por fin a la frontera, Eren se nota digamos muy reflexivo con respecto a que ha visto todos estos lugares a través de las memorias y de haber conectado con su padre y también con Eren Kruger. Y de hecho, lo menciona cuando están pasando por ahí, que en esa frontera es donde transforman a los aldeanos en titanes, siendo un lugar especial para él, pero que Armin lo ve extraño, como que no lo entiende. Y de hecho, estas diferencias se notan demasiado cuando llegan por fin a el mar. Cuando todos llegan al mar, se les notan en las caras que todos están felices, emocionados, conmovidos de ver algo tan hermoso por primera vez como lo es el mar. Algo que siempre estuvo ahí, pero no habían podido acceder porque no tenían la libertad suficiente. El mar era significado de libertad, pero mientras que todos están asombrados, Eren no se asombra en lo absoluto. Él ya ha visto el mar, pero lo vio a través de las memorias de Grisha y de las memorias de Kruger. Es por eso que se empiezan a resaltar mucho más las diferencias entre todos ellos y entre Eren. Los personajes por fin entrando y conociendo al mar, bañarse, creo que ha sido el momento más hermoso de Shingeki no Kyojin. Ya que después de toda la batalla en Shingansina y después de todos los acontecimientos, de saber la verdad del mundo, aún así este respiro para por fin conocer cómo es el agua del mar, el agua salada, ha sido realmente hermoso. Ver a Armin cumplir su sueño y ver cómo ellos empiezan a jugar y dicen ¡Sí, es salada! ¡Me lastima los ojos! Ver a todos estos personajes que han pasado por tanto disfrutar de esto. ¡Wow! Ha sido increíble. Y ver cómo Levi no se quiere meter al mar porque tiene miedo o porque no le gusta o porque no sabe nadar. Me encanta. Me encanta ver a estos personajes así porque va a ser la última vez que los veamos de esta manera. Y de hecho todo este discurso lindo termina cuando Armin se acerca a Eren. Y le dice, te lo dije, el mar existe, el mar es real. Y Armin le dice, es tal cual habíamos imaginado desde chicos. Más allá del muro está el mar y Eren lo corta diciéndole, sí, está el mar únicamente, pero no está la libertad. La libertad es imposible porque existen enemigos más allá del mar esperando para matarnos. Claramente refiriéndose a Marley y todo su ejército, tanto de guerreros como de titanes. Y Eren lanza la pregunta al aire. Esa pregunta que va a ser muy decisiva para el futuro de toda esta trama de Shingeki no Kyojin. Si los matamos, si acabamos con el enemigo, si por fin vamos y destruimos a Marley, ¿por fin podremos ser libres? Esta pregunta plantea el nuevo camino de Eren Jaeger. El camino en el cual él va a buscar su libertad. El nuevo camino también de toda la historia, pero eso será para la próxima temporada, la temporada final. Como muchos ya saben, en los créditos hubieron unas cuantas escenas, no voy a decir a qué se refieren. Pero sí, estas escenas de los créditos hacen referencia a lo que veremos más adelante en la próxima temporada. Y claramente es una referencia al arco de Marley. Ya le voy a hacer otro video, y si bien es del futuro, es decir, de mañana, si lo estás viendo un lunes, ya debe estar subido en el video explicando cómo va a ser la temporada final. Pero de momento, quédate con que volveremos a ver a Shingeki no Kyojin hasta el 2020. En líneas generales, ha sido un episodio realmente destacado. Sinceramente, fue una adaptación muy fiel al manga 90, y verdaderamente plantea cosas muy interesantes que veremos a futuro. La primera de ellas es una que viene derivada de que Historia Race decide hacer pública toda la información de los libros de Grisha, revelando la verdad del mundo en el cual habitan todos los eldianos, devolviéndole sus memorias a la humanidad, o más bien al pueblo eldiano. Pero esto desencadena una idea súper interesante que nos habla de la perspectiva acerca de cómo se ven las cosas. Y es que se da justo después de que se publica todo esto, cuando están platicando con los reporteros que vimos en el arco de la insurrección, donde se plantea una idea realmente interesante. Así como los eldianos veían a los titanes, así, con horror y con rabia, así los ven en el resto del mundo. Los de afuera los ven como seres demoníacos que se pueden transformar en titanes. Los ven como monstruos con los cuales ya no quieren convivir y quieren eliminar del planeta. De igual forma, le da continuidad a los conflictos que habíamos visto en el episodio de El Suero, ya que justo cuando Fulch comienza a hablar acerca de Marlo, recuerda con furia lo que les había pasado de que estuvieron al borde de la muerte. Y es que esto me encanta, porque no es como si no hubiese pasado nada. Realmente lo de haber dejado morir a Erwin fue algo realmente grave. Y de hecho, vemos que Fulch estaba del lado de que había que traer de vuelta a Erwin. Y demuestra su descontento diciendo y dando ideas súper interesantes acerca de que Eren y Armin se consideran más especiales que el resto. Y no le dan la importancia a los nuevos reclutas, lo cual podría ser importante para el futuro. Me gusta, me gustó mucho que Fulch siguiese con esto, porque le da, digamos, más realismo a que, pues, todo no va a ser bueno. Y de hecho, Levi ni se quiere meter en esos problemas. Y también se nos da la primera chispa o vistazo de que Eren está cambiando, ya que cuando le habla a Armin de lo que hay afuera, le dice, sí, está el mar y está la libertad. No. Eren puede ver este primer plano de Faye Jagger, su tía, siendo devorada por los perros. Es como si accediera a una memoria de Eren Kruger y Eren Kruger hubiese visto con sus propios ojos lo que estaba pasando, hubiese encontrado también el cadáver. Verdaderamente, esto nos da la idea de que Eren ya sabe que afuera no existe realmente la libertad. Que hay, que está Marley, o sea, que está Marley, que está la historia de Mirfritz, que hay tantas cosas que él no sabe aún. Y esto comienza a plantar una idea, una idea que, como veríamos con la llegada al mar, se va a comenzar a desarrollar por mucho, 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 mucho tiempo dentro de la cabeza de Eren. Su idea es, cuando llegamos al sótano y supimos la verdad del mundo, ¿qué fue lo que realmente encontramos ahí? ¿Era la respuesta que tanto queríamos o fue verdaderamente la desesperación? Ya que Eren se da cuenta que con la fuerza que tiene actualmente Eldia, sí, tienen dos poderes titanes y tienen el equipo de maniobras, pero realmente con su fuerza van a poder hacerle frente a Marley. Es decir, ¿van a poder enfrentarse al resto del mundo con su desarrollo militar? ¿Realmente van a poder conseguir algún día su libertad? Hubiese sido mejor que se queden encerrados en los muros sin saber absolutamente nada, únicamente esperando el final. Es decir, de cierta manera Eren comienza a explorar esta parte de los recuerdos del rey, bueno, el primer rey, el que creó los muros. Y esto se refuerza cuando besa la mano de historia y accede a las memorias de su padre, cuando su padre le dice a Frieda de dónde es y que ayude y que pelee contra los titanes, contra Reina y Bertolt. Y es que ella cuando está escuchando esto, cambia su semblante. Cambia el semblante como si algo estuviese apoderándose de ella y claramente se ve como si se tratase del mismísimo rey Fritz, el primer rey Carl Fritz, ya que después le cambia incluso el color de los ojos, teniendo estos ojos como morados. Estos ojos simbolizan que ha entrado en contacto con el pacto de renuncia a la batalla y la coordenada y es cuando Frieda decide luchar, ya que pues apodera el rey Fritz de él e incluso la cámara cambia justo cuando abre el ojo y Eren puede ver la desesperación de Grisha, como si se hubiese puesto en el lugar del rey Fritz, como si se hubiese puesto en el lugar de darse cuenta que ahí afuera no existe la libertad y que es mejor encerrarse y esperar el final porque realmente es muy complicado poder derrotar a Marley y derrotar al resto del mundo. Y pues hemos llegado al final de la temporada, no sé si WIT Studio va a retomar el proyecto para el 2020, pero pues ya se ha anunciado la cuarta temporada, la temporada final, donde se le dará pues un cierre por fin a la historia, pero ya platicaremos de eso en otro video muy pronto y pues los quiero 2000 a todos, gracias por haberme acompañado en esta temporada, ha sido increíble, ha sido increíble muchachos, de verdad.